Franco De Vita se encuentra por las nubes, el cantante recibió de manos de Carlos Rivera Disco de Oro por más de 30 mil copias vendidas a tan solo dos meses de haber lanzado su disco en vivo. Para mi es un honor poder estar aquí con Franco entregarte este disco que al final como bien lo decían es una muestra del cariño de México que te quiere, que además tú con tu música también nos has aportado muchísimo y nos has inspirado. ¡Qué luzca! ¡Pero qué bonito! ¡Es uno de los más bonitos! ¡Eso que me han hecho cosas maravillosas! Franco está listo para llevar todos sus éxitos el próximo 31 de enero a la Arena Ciudad de México y festejar de esta forma el que este disco esté en los primeros lugares de popularidad en México y España. Fue grabado aquí en México como ustedes lo saben, en los estudios Churubusco y nada, esperemos que el público pueda verlo y pueda apreciarlo. El intérprete se encuentra complacido por el trabajo que hiciera con Carlos Rivera en la canción Y tú te vas, sencillo de este disco en México, Latinoamérica y España, el cual ha roto récords. Hicimos un buen trabajo, ¿no? La versión que hicimos con Carlos, que es la canción de Chayenne, yo creo que sin duda alguna está al nivel de la versión que hizo Chayenne. Y me atrevería a decir que la superamos, porque somos dos, le damos más fuerza. El cantante agradece el cariño que México le ha brindado y sobre todo que sus fans lo consideran un símbolo sexual a sus 60 años de vida. Bueno, habrá mujeres que yo creo que sí, ¿no? Que me ven de esa manera, ¿no? Me imagino que sí. Hay mujeres que me vienen siguiendo hace muchísimos años, pero algo será. ¿Y ya lo alcanzaron? ¡Hago una boa!